ya compren comida que va a ser más tarde porque me voy a ir haciendo algo en el baño que tu dices? que si, Alfredo, que venga un poco mas ahorita porque estoy haciendo algo en el baño y ya termino de trabajar despide por ahi que tu quieres? que hace un poco mas ahorita una hora que pasa dentro de una hora dice te esta sirviendo en el baño este pues aqui esta telegrama que lo esta chequeando algo en la tarjeta vamos a ponerle para aca y nos vamos a comer ah? no yo cogi 3 lata porque? ah se está que hace aqui se lo que dentro de este carro ah... ustedes que estén se lo que dicen se lo que hacen se lo regalo con una tarjeta una bañita hay que caer hay que caer Mamá, cinco de la tarde también va a acabar. Pero, ¿de qué clase? Mira. ¿De qué clase? Lo que pasa es que yo no tengo algo a la madre. Ah, si tú sabes que no tengo. Ahora, ¿cuál es el teléfono de nena? Dijo Ale, man. So, mi teléfono no está trabajando porque yo no le cargaré. Mira eso. No hace nada. No hace nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Ay, nena, pues llévame. Bueno, yo fui para... Y compré bastante cariño. Barato. No, pues yo le dije a la madre que es porque están dando estas compras en todos lados. Estaba la comida. Me salieron tres por tres. Ah, pues tú fuiste al que yo fui con ella y que yo te llegué. Que dieron semilletas, papel de baño, el queso grande. Eso fue el que dieron aquí. El año pasado. ¿No vas a comprar un litro de lavar? Ay, nena, está bueno. ¿Oíste? Ah, pues mía. ¿Oíste? Ajá. ¡Oh, le da ropa a este. Ay, no me va a dar. Un, dos, dos. Están bien. Yo quiero la venta que he hecho. Claro. No. Y permanece nueva por años. Ah, ok, qué bueno. Ah, pues cuando tú llegas acá. Ah, ok. Ah, pues, pues, ¿cuándo tú llegas acá? Ah, pues, ¿cuándo tú llegas acá? ¿Cuándo tú llegas acá? Ah, ok. Ah, pues, ¿cuándo tú llegas acá? Ah, pues, ¿cuándo tú llegas acá? Mira yo, tu marido. Ay, tú. ¿En esto, en esto? Yo. Yo llegué con cinco y tres metros. Y mírala. Ya no tienes ni barriga. para 26 que tu hijo el mayor 26 uno de 26, uno de 25 uno de 23, uno de 20 y uno de 15 cuatro varones y una hembra ay no la vio tan chiquito el que falta el que está chiquito es el de 15 el que yo yo déjalo ahí, no lo toques el manito de que sí es como yo, yo de grande la mía, la mía va a 40 años este va a 38, ¿verdad? ¡eh! 28, 28 28 28 28 esta muñeca retrocedió no la mía va a va a 40 yo cumplo mi cotidio es ¿qué pasa? la primera es el segundo y el tercero que cumple ahora tres salinos el día 23 what's wrong what's wrong it's ready you can buy it and why don't you buy it get some because they don't because they don't y entonces el mayor de mi nieto de mi nieto baja cuatro años el otro ya tiene un año y una bebé de dos meses dos parones y una en gran ¿qué pasa? 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 eso es lo que mucha gente dicen que esto me de la bendición de mi nieto de mis hijos que ven mis nietos ven mis nietos de cada uno háganme mis nietos es porque tú te lo mereces es porque eso es un regalo que Dios te ha dado si hasta ahora tiene tres nietos eso es un regalo que Dios te ha dado y que tus hijos están bien gracias a ti porque mira mirando de dónde venimos del matadero porque ya ni vengo yo y hasta de mí vienen ustedes dos venimos ahí ahí nací yo nací y me pide ajá así todavía tengo ya el mayor y si llega a los 50 es como yo le digo a mi mamá tú sabes tú tienes que estar dándole gracias a Dios que de tus siete hijos por lo menos mira seis seis pasaron los 50 vamos con ellos así bendito Titimina murió bien joven de tus siete hijos seis pasaron los 50 tú tienes que estar agradecida de eso mira Dios te ha dado yo ya lo en el en el en el en el en el en el y ahora ella es sacada nieto que vienen siendo los niños míos mis nietos que son los sacada nietos de ella los niños de mis sobrinos que son los sacada nietos de ella hasta eso gracias a Dios de ella en pie y hasta ahí Dios se las trae a otro eso es bueno eso es bueno eso es bueno yo así lo veo yo y ustedes también dicen que es verdad y tú llegas de tus nietos los hijos de tus nietos los hijos de tus nietos loca eso es porque yo lo voy a ver en el lo cabrón si si porque es así bien dejemos la venida que tú tienes ya no salgas nada nada macho y yo te conté de lado amigo mío que trabaja en frisnes pues estaba trabajando le dijeron a espera vengo ahora pues para ahora era la hora el break fue a comer largo y aquí ando la bicicleta con el arco se cayó pa es que la vida es tan delicada la vida es delicada la vida es y tú estás con el estás es porque es por él es por él lo que te toca hoy yo estoy aquí y me dice no me olvides por la boca de mi boca hasta ahí era hasta ahí era hasta ahí era a mi amistad a que Ale dijo que lo llame Ale dijo que lo llame cuando pueda la gente lo que tiene que decir la cosa como son y hay gente que no le que no le gusta que le digan la verdad eso es lo que quiere Ale que no entonces la gente dice ay nena tú siempre tú con tus cocas no pues si es así es la verdad Ale porque tú no me mantienes a mí a mí mira a mí me sacaron después dos o tres yo no respiro ni como este pues claro eso no se paga son pichas ya no sabes no te salls no se pudo yo no te pudo la gente a mí no te pudo no te salud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! oh i don't know ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!